Radio Actitud presenta Clasificación A, programa apto para todo el público Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Actitud Acompáñanos todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en el programa Nutrición al Día con Annalise López, Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos donde se abordarán temas de nutrición, salud y bienestar en todas las edades Escúchanos en el 107.3 FM Radio Actitud y transmisión en vivo a través de la página oficial Radio Actitud San Felipe Prepara tus preguntas y envíalas al 428-6880.1 Comer bien para vivir mejor Radio Actitud 107.3 Una radio de verdad Muy buenos días, bienvenidos a otro programa más de Nutrición al Día con nuestra nutrióloga de cabecera Annalise que hoy nos mandó un representante que dijo ahora les mando una representación hubo presupuesto y pues aquí tenemos con mucho gusto a nuestro especialista ahorita le vamos a dar la bienvenida Déjenme presentar, yo soy Elena Lóredo y es un gustazo estarlo saludando este miércoles miércoles 3 de mayo pues Día del Albañil Felicidades a todos nuestros maestros albañiles que andan echándole las ganas o bueno andan haciendo la luchita no, no es cierto le echan todas las ganas, todos los kilos para que pues San Felipe esté construido como ahorita así que muchas felicidades a todos ellos oigan pues déjenme saludar a toda la gente que ya está en sintonía del 107.3 también saludamos con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha desde la Unión Americana y cualquier parte del mundo hola, buenos días allá nuestra gente que nos escucha en Italia saluditos y cómo andamos allá pues hay gente que nos escucha en Canadá qué tal, eh y también aquí en todas las partes que nos escuchan en Estados Unidos y en aquí en México hola, hola, buenos días también queremos saludar a nuestras ciudades hermanas cómo andamos en Ojuelos, Jalisco en Ocampo, Guanajuato en Dolores Hidalgo San Luis de la Paz San Diego de la Unión Villa de Reyes Villa de Arriaga también en Ocampo, Guanajuato en Ojuelos, Jalisco en todas nuestras hermosas comunidades y hasta donde llegue la señal también saludamos con mucho gusto hasta Silao de la Victoria así que hola, hola, buenos días también en Guanajuato y pues bueno cómo ven si comenzamos diciéndoles que tenemos teléfonos en cabina que es el 428-6880121 y 428-120-42128 son los teléfonos que tenemos listos y dispuestos para que usted nos mande mensajito WhatsApp o pues alguna información que quiera compartirnos con muchísimo gusto estamos para apoyarlos bueno y cómo ven si le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Buzo cómo estamos Doc hola, buenos días hola, buenos días muchas gracias por otra vez por invitarnos y aceptarnos aquí y pues también saludos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy claro Doc y traemos un tema muy interesante fíjate que son muchas las personas que nos están preguntando por estos brotes de varicela que se están dando uy, qué miedo incluso hay gente que nos está preguntando por las vacunas y nos están preguntando cómo pueden hacer cuáles son los síntomas si es contagioso o no hombre a qué edad les da así que pues te parece si comenzamos este programa sí, mira es un tema que ha estado muy muy frecuentemente ahorita mencionado hay brote de varicela pues en la región de aquí de San Felipe la varicela pues como tal es una enfermedad pues casi de la infancia muy frecuentemente se presenta casi nada más en niños y en niños pequeños no suele ser en niños tan tan mayores pero es una enfermedad infecciosa que es contagiosa es altamente contagiosa habitualmente de curso benigno pero hay unos hay algunas personas que sí se pueden llegar a complicar ¿crees que nada más les da a los niños o también a los adultos? porque como que sí está la angustia entre los papás de que dicen yo no me acuerdo si me dio o no me dio y si me da ahorita ¿qué puede pasar? ¿sí crees que nos contagiemos? Sí, es frecuente y se presenta genera buena inmunidad ¿qué quiere decir esto? que genera defensas pues prácticamente para toda la vida la aparición de varicela en los niños es diferente a la viruela la viruela mucha gente la confunde con el término de viruela pero la viruela es una enfermedad muy diferente que prácticamente está erradicada que no se presenta y que no existe en estos momentos ¿y cuál es la diferencia entre viruela sarampión rubiola varicela este y todas las ramas de granitos y ronchitas que salen es el agente causal el tipo de virus que lo está produciendo y pues la manifestación que llegan a presentarse es más frecuente que se presente principalmente pues como te digo en niños que en que en adultos en los niños suele suelen ser brotes que se presentan pues prácticamente en a veces en escuelas te digo yo hacen fiestas de varicela los los si oye empieza uno y siguen con todos exactamente y muchas veces se cree que es devolución benigna dicen ay de una vez que le de pero si puede llegar a haber complicaciones y puede llegar a haber contagios que se vuelven graves e inclusive que se pueden llegar a presentar deceso la el deceso inclusive es potencialmente mortal la varicela en algunos en algunos pacientes los los pacientes que más riesgo tienen de llegar a presentar un deceso son aquellos que tienen algún problema de inmunosupresión algún tipo de defensas que están un poquito alteradas que son principalmente pues los pacientes prematuros los desnutridos los pacientes que toman algún tipo de medicamentos para evitar algún tipo de enfermedad como puede ser prednisona metrotrexate asatioprina y este aquellos pacientes que padecen de cáncer inclusive los pacientes que padecen cáncer se puede reactivar ese este el virus de la varicela y presentar una forma diferente que es el famoso herpes zóster no sé si alguna vez lo han escuchado que también o la culebrilla que le da a los adultos es una reactivación del virus de la varicela y es muy 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 doloroso Doc ¿cuáles son los síntomas? fíjate son varias etapas en las que se va presentando generalmente empiezan como una gripa empiezan como una gripa pueden llegar a tener un poco de fiebre pueden llegar a tener un poco de de este de rinorrea inclusive que es el el flujo nasal y después de cierto tiempo aparecen unas unas lesiones en la piel esta es la segunda viremia ya después de que están pasando la la replicación del hígado aparecen lesiones en el prácticamente en todo el cuerpo que son como ampollas deben ser inicialmente ampollas pero progresan y se forman pústulas se forman llenas de pus se pueden llegar a producir también como si fueran las costras y eso se llama una lesión que se llama de cielo estrellado se llama así porque tiene todos los tipos de lesiones en todas las partes del cuerpo y inician principalmente a nivel de la del tórax se van a extremidades puede haber encuero cabelludo inclusive puede haber a veces en mucosas tanto la mucosa oral como puede ser a veces la mucosa este de los genitales también de los de los niños y también llegan a ser muy muy dolorosas este esta etapa es la que es más contagiosa cual la de la de cuando está ahorita todo así exactamente la abuelita decía y la tía de la prima y de todos que siempre la etapa contagiosa es cuando ya están secas las costritas no la etapa contagiosa de la varicela son dos días antes de que se presente el 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 brote el brote el brote de la piel y mientras las todas las mientras haya lesiones frescas se considera contagiosa para considerar que ya no es contagiosa todas las lesiones que tiene el niño deben ser costa no debe haber ninguna ampollita ni ninguna compus esas son las que llegan a ser a ser contagiosas pero el contagio no es tanto a veces por el contacto de la de la de la piel es más por vía respiratoria este por saliva por tos por estornudos de la por la misma habla del niño se puede llegar a a contagiar el el este el hablar esa es la forma en la que se que se contagia también también es importante mencionar que se ha asociado que hay casos más graves entre más tardío llega a ser el contagio pongamos por ejemplo si una familia tiene tres hijos el tercero que se contagia es el tercero que más gravedad puede llegar a veces a manifestar y esto tiene que ver con lo que se llama carga viral como son probablemente el primero que se contagió nada más lo inhaló de alguna otra persona que lo tuvo pero los niños al estar en el mismo ambiente lo inhalan y lo inhalan y lo inhalan y lo inhalan y es tanta la cantidad de virus que se presenta más más agresivo el cuadro oye es normal que les dé temperatura si les da fiebre es una enfermedad febril si es febril este es una respuesta del cuerpo a la a la propagación a la propagación del del virus y este algo bien importante es que tiene tratamiento se puede disminuir muchísimo el cuadro este de la de la varicela con tratamiento oral si se esperan y solamente usan que hay que ponle los polvos de agua que ponle nada más esto se pueden llegar a complicar si en el primer momento que aparecen las ampollas se empieza tratamiento idealmente antes de las primeras 24 horas de la aparición del exantema este hay tratamiento que reduce muchísimo y drásticamente la la el cuadro de la enfermedad y fíjate que bueno en mi época era muy común que casi todas las personas que habíamos pasado por un tipo de enfermedad de estas si te rascabas te quedaba la incluso aquí en la 100 hay mucha gente que tiene la señal de que ya pasó por eso porque le quedaban hoyitos así en la piel ahora sí que podemos hacer para que no se rasquen las personas que tienen porque casi todo el mundo dice es que no te rascas es que me da muchísima ansiedad y comezón si es muy complicado manejar como tal la comezón en los pacientes con varicela pero es algo bien importante y principalmente en los niños una de las formas en las que mayor se complican los los niños que padecen varicela que se generan síndromes graves puede haber celulitis inflamación de los tejidos puede haber impético puede haber lo que se llama síndrome de choque tóxico por la inoculación de ciertas bacterias a través de las uñas los niños empiezan a rascar no traen las uñas limpias las traen largas las traen con suciedad al rascarse alguna bacteria puede entrar por allí por abajo de la piel y es cuando vienen los casos graves o cuando se vuelven más severos las lesiones en la piel y pues realmente el problema es rascarse hay algunas situaciones que pueden mejorar la calamina el famoso caladril disminuye un poquito la picazona a nivel local los baños coloides el famoso polvo de agua también a veces mejora un poquito la comezón si son niños un poquito más conscientes pues les hablamos con ellos se tienen que enseñar a que no se deben de rascar que es difícil en los niños pequeños yo recomiendo que les cubran sus manos con guantes de lana limpios también no se vale que los tengan porque son los que más se van a estar rascando o el uso de antihistamínicos orales pero se dan que les den un poquito de sueño como es la clorfenamina difenidramina no tanto los comunes que ya no da tanto sueño para que también se relajen un poquito a nivel de la de la irritación de la piel nos preguntan que cuál es la diferencia entre lo que es varicela viruela y las otras enfermedades es el virus que la causa la varicela la produce un virus un tipo de herpes virus que es el tipo 3 el virus de la viruela prácticamente está erradicado solamente se encuentra aislado en algunos laboratorios del mundo para en caso de que se requiera para generación de vacunas pero la viruela prácticamente ya no existe a nivel mundial viruela humana y otras enfermedades por ejemplo sarampión también es el virus que lo produce la rubiola también son el tipo de virus que lo produce pero son enfermedades realmente ya muy muy raras con la vacunación la inmunidad de rebaño pues prácticamente son pocos los brotes que se presentan de hecho si se llega a hacer un diagnóstico de sarampión pues prácticamente se tiene que dar alerta epidemiológica y buscar cómo llegó ese caso y pues principalmente la vacunación todos los niños ya deben estar vacunados para sarampión rubio laparotiditis prácticamente al año y el refuerzo actualmente se está poniendo ya al año y medio antes se pone hasta los seis años este todos los niños desde dos mil veintidós se está aplicando al año y al año y medio y ya los que no se les aplicó la primera vez al año hasta que cumplan los seis años se les va a aplicar su siguiente refuerzo también bueno nos están preguntando si las vacunas o sea con las vacunas ya no te da la enfermedad mira si con depende de qué enfermedades hay muchas enfermedades que disminuyen su presencia por ejemplo sarampión rubio laparotiditis prácticamente la radican no presentan el cuadro de la enfermedad hay algunas vacunas que solamente disminuyen el cuadro grave de la enfermedad por ejemplo este por ejemplo covid este covid disminuye la la desfunciones o el cuadro de la enfermedad pero no disminuye el contagio en el caso de varicela varicela si existe vacuna este la aplicación de esta vacuna no se aplica en el medio en el medio público no la aplica el gobierno en estados unidos se aplica a todos los niños en españa algunos algunos niños y en otras regiones del mundo pues prácticamente está dentro del esquema básico de vacunas se aplica al año y un refuerzo idealmente a los cuatro a los cuatro seis años esta vacuna disminuye prácticamente a el contagio no se si se puede llegar a presentar uno de cada cien este niños vacunados con con vacuna de varicela puede llegar a tener un cuadro leve de varicela han de ser unas muchísimo menos ronchas de las de las que llegan a presentarse normalmente entonces con esto si puede llegar a presentarlo pero es un cuadro muchísimo más leve pero solamente uno de cada cien cada cien niños quien se puede vacunar pues prácticamente todos se pueden vacunar cumpliendo un año casos raros de niños menores de un año que se expongan a directamente a pacientes con varicela número uno se deben de vacunar máximo a los nueve meses pero mínimo a los nueve meses y si no o si hay niños o bebés pequeños en contactos con personas con varicela se puede empezar un tratamiento que se llama profilaxis con un medicamento que se llama ciclovir idealmente máximo cinco días después de la exposición al al cuadro para que sea un cuadro muchísimo menor disminuimos la replicación del virus y es menos la las lesiones que se pueden llegar a presentar ah si mira aquí nos dicen a mi niña le dio varicela hace un mes ya solo tiene las cicatrices pero dentro del labio inferior le quedó una bolita como si fuera varicela en sus primeros días de brote puede ser un mucosele que es una inflamación de la mucosa pero si puede llegar a presentarse hay complicaciones graves de varicela pueden llegar a presentar meningitis pueden llegar a presentar el este pueden llegar a presentar ataxia que es esto que camina que camina en chueco porque se llama cerebelosis este herpética también se caminan se enflema el cerebelo que es una región del cerebro y también puede producir lesiones a este nivel puede producir neumonitis que es inflamación este pulmonar puede producir derrame pleural puede producir muchísimas cosas este severas severas la varicela no es tan benigna como como se cree no es tan tan sencilla y como la mejor medicina del mundo siempre se ha mencionado la medicina preventiva este el evitar que se lleguen las enfermedades o si te llega que no se complique exactamente que sea rápido el tratamiento y que sea y que sea pronto el en el en estos en estos cuadros este tipo de enfermedades no se quita de la noche a la mañana ¿verdad? no duran pueden durar hasta 14 días dos semanas sí porque nos dice este la llevé al doctor le dieron aciclovir en jarabe ya se cumplieron los días de tratamiento pero no se le quita y hay que ver que si se avariza me han tocado casos que no son varicela que son otra cosa este que parecen varicela pero no lo son las enfermedades extantemáticas que son enfermedades propias de la infancia en la gran mayoría en las que tienen cierto cierto puntilleo o ciertas ronchas a nivel a nivel a nivel corporal casi las somos los más expertos somos los los pediatras es una de las cosas que más que más nos dedicamos a ver porque hay como quince diferentes que hay que saber diferenciar entre una y otra nos dicen es verdad que cuando le salen pocas ronchas les vuelve a dar no no vuelve a dar habitualmente pero que si sea varicela porque hay unas veces que no es varicela es verdad que la rubiola son igual ronchitas pero más pequeñas o cuál es la diferencia de la varicela la varicela son tiene que tener todas las lesiones tiene que tener ampollas pústulas costras la rubiola suelen ser nada más manchas suelen ser nada más manchas y este generalmente tienen afectación a nivel retroauricular tienen ganglios a nivel a nivel atrás de las orejas pero es rarísima presentarla rarísima en estos tiempos ya no se ve tan fácilmente de hecho yo en la poca experiencia bueno en la experiencia que tengo solamente he visto yo un solo caso de sarampión este que estuvo hospitalizado en el hospital general en león muy 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 grave los papás eran antivacunas este le tocó de cinco o seis años el sarampión y pues ya andaba muriendo el pobre el pobre niño por el las ideas pues de la de la no vacunación ándale híjole no pues este tema está está delicado es que fíjate que enfermedades como estas como que nos damos mucho a lo que la abuelita dice que es natural que es normal que déjalo así se le pasa pero aquí lo que comentas es muy importante la o sea el tener o estar listos a estar pendientes de que es lo que pasa con nuestros hijos ¿no? son enfermedades este prevenibles por vacunación todo lo que es prevenible por vacunación pues se debe aplicar generalmente las las vacunas hay ciertos países en los que no te dejan viajar si no presentas un comprobante de ciertas vacunas porque precisamente se trata de evitar estos estos brotes y estas lesiones pues que al final de cuentas son pues afectan a mucha gente en un periodo de tiempo muy rápido este la gente cuando empieza un niño con varícele empieza otro 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 muchos y al final pues todos andan con fiebre son 14 días en este encerrados son las lesiones es la picazón es que ya se le que ya se infectaron las lesiones que el niño no puede ni comer y si todo esto se puede prevenir desde antes pues prácticamente es una buena idea ofrecerlo a los a los niños si fíjate que hay hay este mensajes así de gente molesta que dice hay una compañera de mi niño tiene esta enfermedad pero pues los papás dice la seguían llevando a la escuela que a fin de cuentas a todos les iba a dar esto es correcto pues no si no debe de ser se deben aislar los pacientes con varicela ojo ya cuando todas sean costras pues prácticamente pueden llevar otra vez su vida normal por pero todas tienen que ser costra todas y para eso pues debe verlo alguien que sepa de este tema para poder decir sabes que ya lo puede llevar a mi niño a mi niño le dio este o sea mucha temperatura y empezaba a alucinar esto es normal si con la fiebre pueden llegar a alucinar un poquito los niños no debe de subir tanto la temperatura pero generalmente las enfermedades virales como puede ser por ejemplo influenza covid varicela hepatitis A cuando se te ocurra el famoso BCR que también estuvo hace tiempo de de moda este generan fiebres altas mayor a 39 mayor a 40 y si pueden llegar a alucinar un poquito con la fiebre no significa que le esté haciendo daño pero si puede llegar a presentar algunos eventos entonces hay que disminuirla con medios físicos y medicamentos y se disculpe que son las paperas y por qué da eso gracias las paperas es la parotiditis es una inflamación de ambas de ambas glándulas parótidas también es viral generalmente la produce un virus que se llama es un virus también específico y también es prevenible por vacunación antes mucha gente sufría de las famosas paperas tenía la inflamación a nivel de las glándulas parótidas y ahorita son casos raros que se lleguen a ver si se llegan a presentar pero también son raros es verdad que cuando les da a los adultos pueden quedar estériles la varicela no las paperas paperas sí no de hecho hasta los niños pueden llegar a tener cierta cierta afectación este a nivel infertilidad por paperas este y por ejemplo la varicela sí se puede llegar a presentar en adultos hay adultos que no les ha dado de pequeños y también suelen ser más graves entonces también hay vacuna para ellos también se pueden vacunar y evitan el cuadro de la enfermedad y cómo y si no te acuerdas ahí qué si haces pues mejor vacúnate o qué pues pues es una posibilidad pues se pueden vacunar sin ningún problema si es que no se acuerdan del del cuadro sí con razón porque si hay gente que dice es que me preocupa las paperas sí pero generalmente si están vacunados no debe haber ningún problema y no se deben de contagiar de esta enfermedad si están vacunados que yo espero que sí oye doc ahorita nos están preguntando nuevamente cómo andamos en tema COVID nos están preguntando ¿crees que otra vez hay contagios? yo creo que sí hay un un botecillo de COVID este ayudando dando vueltas y ya son menos los reportes que se hacen a nivel epidemiológico pues no es tan fácil detectar como tal los brotes pero sí hay algunos síntomas ahí medios raros y también gracias a la vacunación nuevamente ya no son así como que tan tan graves exactamente hay mucho contagio pero hay poco de función aquí nos preguntan para conseguir vacunas en dónde ¿dónde crees que sea en el en el CAICES o o dónde podemos conseguir vacunas vacuna depende de la que necesiten de de varicela y hepatitis A meningococo son las más habituales hay que comprarlas esas no se no se aplican en el sector en el sector salud casi siempre se hacen sobre pedido no es tan tan fácil el transporte de la de la vacuna tenemos todavía algunas dosis pero casi siempre son bajo pedido de la de este tipo de vacunas una inquietud doc en una mordedura de perro qué hacer cuando o sea qué vacuna te debes de aplicar en una mordedura de perro generalmente se recomienda pues el aseo de la herida la herida no se debe de afrontar por completo que es esto no se debe de dejar pegadita bien parejita este debe haber cierta cierta ventilación a nivel de la herida y el tratamiento es antimicrobiano es tomado este para un bicho no me acuerdo bien el nombre se me fue ahorita a ver si me acuerdo te lo menciono para cubrir esta 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 bacteria y nada más no o sea es falso el mito de la vacuna antirrábica si la vacuna antirrábica no se aplica a adultos a menos de que se haga o se este confirme el caso de que el de que el animal porque la mayoría de la rabia no se contagia por perros porque hay una ni gatos hay una gran hay una gran vacunación la del la sector salud hace un una campaña magnífica de vacunación antirrábica y yo me acuerdo que era eran un montón de perritos los que llevaban todos a vacunar inclusive yo digo que los perros callejeros siempre todos tienen dueño porque siempre alguien le da de comer son los que siempre llevan también a vacunar en estos en estos casos y pues prácticamente la rabia está no hay rabia por por perros la el contagio más común de rabia humana es por murciélagos puede haber mapaches zorrillos u otros tipos de mamíferos que sean más contagiosos no contagiosos sino que no se vacunan de manera de manera frecuente a ser silvestres o o presentar otro tipo de enfermedad que digo casi siempre son los murciélagos los que andan contagiando la la rabia y son murciélagos que andan en la mañana que cuando no es algo habitual que anden pues sí que anden así digo un contagio de de rabia por por caninos es rara muy rara sí porque también es otra inquietud que nos hacen llegar nuestros radioescuchas que dicen bueno y el tema de de la rabia aquí que si alguien sufre una mordura por perro lo que hay que hacer es aislar al perrito un rato vigilarlo que no presente síntomas de este como tal la vacunación aquí en el municipio es excelente a nivel antirrábico entonces no debe ser el caso ojo no se debe de matar al perro ¿vale? porque si no no sabemos si lo presenta o no sí nos preguntan en el caso de del herpes ¿cómo se quita? ¿es curable? herpes hay varios tipos el herpes son ocho ocho virus diferentes que producen diferentes enfermedades el herpes uno y el herpes dos el herpes famoso a nivel a nivel bucal y el herpes dos es a nivel genital ese tipo de herpes es contagioso mientras esté la lesión viva esté activa no se cura ¿sale? se guarda se mete a un ganglio y ahí se puede volver a reactivar se vuelve a guardar y se reactiva se guarda y se reactiva que son los famosos fogazos los famosos fuegos labiales son herpes ni aunque te pongas esas famosas cremas que te venden se quitan se van a quitar de la lesión pues pero va a regresar porque ahorita con el calor nos están preguntando que hay gente que le sale mucho fogazo ajá si generalmente los de la piel los externos los externos son los que son son más contagiosos y solamente con las cremas de aciclovir se pueden disminuir un poquito la molestia pero no es que se quite por completo inclusive el virus de la varicela también se guarda en los ganglios y se puede reactivar en adultos no se reactiva como una varicela se reactiva como algo que se llama herpes zóster que es una enfermedad muy dolorosa y muy molesta aparecen ciertas ampollas solamente en una región de los famosos se llaman dermatomas que son las que como espalda estómago solamente es una hay varias raíces nerviosas por cada vértebra cuando aparece esta famosa herpes zóster aparece solamente en la región que le toca ese nervio entonces es muy franco y se ve muy 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 obvio como se ve esa parte afectada se ven como ampollitas y también se puede reactivar en adultos también para esto hay vacuna en adultos en aquellos que ya han sufrido cuadros de herpes zóster se pueden llegar a vacunar y ya no presentan el cuadro de herpes zóster a ver aquí nos dicen es verdad que el herpes sale porque uno no se seca bien cuando se baña no no es eso eso es por contacto siempre es contacto entonces eso que son hongos ¿no? ¿en dónde? o sea en la cuando te bañas y en algún pliegue no te secas bien o algo de eso ¿es herpes o es hongos? puede ser hongos la humedad el hongo la humedad sí favorece la aparición de honguitos ah muy bien nos dice ah dice de los perros dice que a veces no están vacunados porque están en abandono casi siempre yo me acuerdo en mi me tocó a mí una campaña de vacunación de de antirrábica en Jaral de Berrios cuando yo era pasante de medicina en aquella región ajá y era una cantidad sorprendente de animalitos que llevaban este prácticamente todos 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 los perritos de esa región se vacunaron ¿por qué? porque se hacía una una campaña muy enfática de que de de llamar a toda la gente a llevar a sus mascotas y a todos los perritos conocidos como les comento todos los perritos tienen dueño todos siempre andan en el mismo lugar siempre alguien les ofrece de comer siempre alguien les da algo y esa gente habitualmente también se encarga de llevarlos a vacunar ah muy bien sí porque es una duda así como que dices híjole este y si no está vacunado ahora cuando te cortas con un con un este metal o algo ahí sí necesariamente te tienes que poner la vacuna o nada más también con lavado no sí se recomienda aplicarse la la antitetánica la del tétanos o el anti se llama tetanogama que es una hemoglobulina antitetanos también pero también es de repente medio complicado de encontrar a veces cuando me la van a solicitar la pedimos y la conseguimos para uno o dos días o a lo mejor uno pues porque hay que ir por allá a león este en el proceso de incubación cuánto dura de varicela pues para generalmente son dos semanas antes del contagio o sea antes del contagio aparece dos semanas este antes de la aparición de las ronchas porque son dos viremias primero se replican una parte luego se replican otra y después aparecen las ronchas aquí nos dicen en caso de tener un caso de varicela ¿debo de acudir al médico o es algo que podemos tratar en casa? no si debe acudir al médico idealmente avísele a su médico para que le dé un horario especial para que no me haga un contagiadero en todos lados casi siempre a mí cuando me me hablan de estos casos me dicen es que le salió esto dije parece varicela tráigamelo pero tráigamelo a esta hora que es cuando no tengo gente para que no vaya a haber más contagios exactamente muy cierto esto les debe pasar a todos los niños casi siempre les va a pasar a todos los niños no es que les deba de de hecho no les debería de porque tenemos la opción de vacunarlos entonces al vacunarlos pues prácticamente ya no aparece el cuadro a veces aparecen puede aparecer dos o tres días después de la vacuna unas pequeñas ronchillas y tan tan se acabó pero este y no son contagiosas muy bien también nos preguntan este hola doc es peligroso que le dé varicela a un bebé de dos meses por supuesto que sí este bebé se debe de tratar de manera prácticamente inmediata los niños menores ojo ahí va quienes son los que no deben de estar cerca de niños con varicela niños menores de un año embarazadas este pacientes inmunocomprometidos que han recibido por ejemplo algún órgano pacientes que tomen algún medicamento que baje sus defensas y ancianos que no se han contagiado no deben estar en contactos con personas con varicela si un bebé menor de un año se expone a pacientes con varicela se le debe de dar tratamiento que se llama profilax y se le debe de dar tratamiento antes de que aparezcan las ronchas para evitar una replicación más severa y complicaciones en este bebé pero si es de tratamiento nos preguntan mi hijo tiene varicela y mi esposa está embarazada ¿ella corre algún riesgo? si no debe estar en contacto con el niño y más que el más que la mamá el bebé el bebé también puede llegar a presentar un cuadro que se llama varicela neonatal ¿a poco el bebé es en contagio? sí puede llegar a presentar ese cuadro por eso es bien importante que los pacientes al presentar la primer lesión que llegan a tener hay que este hay que darles el tratamiento con el aciclovir inclusive pues ahora sí que en el caso de la embarazada pues ver el caso particular y ver si se puede aplicar algún tipo de tratamiento para ayudar a prevenir esto porque sí puede llegar a afectarse este a los bebés de manera intrauterina e inclusive llegar a presentar algún tipo de lesión como puede ser cataratas desde el nacimiento entonces hay que hay que ver eso órale no pues muy interesante el tema y la verdad que casi no le prestamos atención o sea vemos a un a alguien que tiene varicela tiene varicela y así como que hay no pasa nada pero si es importante si ha habido es que hay generalmente pues ahorita hay brote aquí en san felipe hay muchos casos de varicela hay muchos niños que tengo yo vacunados pues que no van a presentar el cuadro pero hay otros que que sí inclusive pues se hablan de pacientes con ameritar hospitalización por este por este cuadro de varicela y generalmente se manejan en cuartos aislados en ciertas en ciertos hospitales ¿qué les puede llegar a pasar a una persona adulta mayor en caso de no haber padecido la enfermedad y bueno y que tiene como riesgo de ser contagiado pues presentar la enfermedad puede presentar alteraciones cerebrales y del hígado del pulmón pues todo híjole pues interesante para que la gente pues esté pendiente de todo este tipo de 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 situaciones al final de cuentas salud pública esto es muy transmisible es muy contagioso pero también es muy prevenible o sea ese es el el énfasis que hay que hacer esta enfermedad es muy prevenible desde pues prácticamente el año de edad entonces pues aguas no se dejen llevar por lo que le dice la la gente de que hay una vez que le dé de una vez que le dé pero el que lo va a sufrir es el niño y si lo puede prevenir se puede prevenir y créame que se ahorran muchos mucha comezón mucha comezón mucha fiebre muchas dificultades para alimentar y pues al final de cuentas es calidad de vida para para los niños dice buenos días para las personas que le han dado herpes le salió ámpulas en el estómago y en la pierna también hay que vacunarse y qué tipo de vacuna es para ellos es la vacuna de varicela zoster es otra para el herpes zoster también hay vacuna es cara se anda como unos tres mil quinientos cuatro mil pesos pero si se puede aplicar esa vacuna también para evitar la aparición nuevamente de esas lesiones usted pregúntele a la persona que lo padeció si vale el el volver a sufrir por el mismo dolor y el mismo arduo porque es muy dolorosa si lo vale y el medicamento para controlarlo tampoco es tan efectivo y tampoco se les quita tan fácilmente es verdad que debe de dar o sea que les dé de una vez de una sola vez o sea como que de una vez que se enferme no si lo pueden vacunar vacúnenlo sino que no se enferme dice mi hija tiene siete años y ella tiene todas las vacunas no le ha pegado ni varicela ni viruela ni rubiola aún puede ser que le dé o por las vacunas le dará pero no tan agresivo gracias si ella se puede vacunar no hay ningún problema se puede vacunar de varicela sin ningún problema no dice que ya tiene las vacunas pero no le ha dado las vacunas de varicela es que ese es el detalle si las compró si las tiene si no las compró no tiene ni varicela ni hepatitis A ni meningococo que son las que se compran pero si está tiene al o sea toda su está vacunada así normal con todo su esquema el esquema de vacunación nacional no te cubre ni varicela ni hepatitis A ni meningococo puede no contagiarse de sarampión puede no contagiarse de rubiola no le puede dar parotitis que son las paperas tiene vacuna contra neumococo tiene varias vacunas pero no tiene ni varicela ni hepatitis A y de esas si existen pero son compradas si existe pero hay que comprarlas ah yo pensé que también te las ponían en el sector salud no esas no las pone el sector salud se ponen en otros países pero aquí en México no se pone ni hepatitis A ni varicela ni meningococo nos dicen y si ya se enfermó ¿le puede volver a dar? no es frecuente de hecho no debe de volver a darle a menos de que sea otra cosa porque si hay casos en los que dicen que es varicela pero no es varicela ah esto también hay vacuna para el herpes labial ¿cuál sería el nombre y el costo? no para herpes labial no hay vacuna había un mito de que si te ponías este una vacuna para otra cosa se te quitaba ¿es verdad o mito? no sé nunca lo había escuchado te lo reviso porque no lo había escuchado sí ah bueno este dice buenas tardes si la vacuna de BPH ¿qué costo te dan? tengo entendido que son tres dosis para adultos son tres dosis para niños si son menores de 15 años se pueden poner solamente dos también este salió del sector sector salud no se ha aplicado no sé por qué bien la verdad tenemos que investigar pero si son adultos son tres dosis y cubre cuatro serotipos que son los que más frecuentemente causan cáncer esa también es cara anda más o menos entre tres mil tres mil quinientos cada dosis pero vale la pena imagínate pero prevenir cáncer de cáncer cervicuterino créame que lo vale sí dice Buendía ¿qué alimento le puedo dar a un niño de tres años que tiene riesgo de desnutrición? gracias hay que evaluarlo ver qué es lo que está causando esa desnutrición tres añitos y dejarle sus suplementos que se requieren y a lo mejor alguna polimérica para que pueda atender un poquito más de nutrientes dice acá ¿dónde ponen la vacuna para el herpes? ¿en dónde ponen? o sea ¿en qué lugar o en qué parte del cuerpo? se pone principalmente en los bracitos o en las piernas son muy chiquitos pero en el bracito es subcutánea muy bien ¿y qué otro tema tenemos de vacunas para que la gente esté enterada doc? pues de vacunas realmente lo que necesiten ahí me pueden mandar mensajito este porque hay algunos niños que requieren otro tipo de vacunación diferente en adultos mayores también contamos con con neumococo veintitrés valente que se debe aplicar idealmente a todos los mayores de sesenta años porque tiene solamente como diez quince años de duración esa protección aunque el sector salud idealmente las los empieza a aplicar a partir de los sesenta y cinco sesenta y cinco años si hay personas mayores de sesenta con diabetes con fumadores con algún problema pulmonar si se recomienda también aplicar la la vacuna de neumococo veintitrés este son muchas las vacunas que se pueden llegar a utilizar casi todas se deben de indicar al menos por el por el médico en niños los que llevan control conmigo algunos se les se les comenta pues al año la necesidad de la aplicación tanto de varicela como hepatitis A en neumococo también se puede aplicar no es tan frecuente no es tan tan este tan frecuente encontrarla pero también es más más cara dice si a mí ya me dio el herpes me puede dar otra vez por favor dígame que no el herpes depende cuál el zóster el que me mencionaban que decía que es como la en la pierna o en el o en el hombro o en la espalda sí sí le puede volver a dar sí le puede volver a dar y hay forma de prevenirlo con vacunación el herpes labial ¿cómo se trata? aciclovir tópico o sea untadito ahí donde tiene la lesión ajá la vacuna para la varicela zóster ¿en dónde la consigo? gracias esa también es conmigo si quieren ahorita dejó el teléfono bueno lo dejo una vez es cuatro siete siete uno siete tres sesenta ochenta y nueve no les ayuda bien decir el precio pero le podemos dar informes de la de la vacuna de herpes zóster ¿cuáles son los síntomas del herpes? porque bueno hay gente que está preguntando que qué se siente tener bueno yo no he tenido me imagino usted tampoco pero sabe más o menos el herpes zóster el herpes zóster es que son diferentes tipos de herpes los herpes genitales y este orales generalmente son este pueden tener lesiones a nivel de los labios o genitales y esas se pueden no sé este no sé no son solamente aparecen así pero la reactivación de la varicela que es el varicela zóster generalmente le da personas con diabetes ya adultos y aparecen unas manchas rojas así como una alimia le dicen la famosa culebrilla le llama la gente este y presenta el mucho dolor arde 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 quema 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 esa lesión porque es un neural de tipo neural actúa sobre el nervio algunos medicamentos que sirven es gabapentina este o puede ser un poquito el tramador pero si es si es dolorosa ahí por ejemplo mencionan el un niño que tuvo un síndrome que se llama síndrome de steven johnson que es un síndrome que generalmente es una lesión por por medicamentos hay algunos medicamentos que pueden llegar a presentar es que luego a veces este cuando no se receta lo lo adecuado si puede llevar este si es adecuado pero no todos los pacientes responden igual eso es algo bien no tienen la misma digamos este evolución uno uno que otro yo siempre le digo si usted si usted te pica un sacudo te puedes una ronchota y a mí no puedas no hacerme nada y hay diferentes organismos que son más susceptibles de una cosa pues sí a otra y no todas las ronchas que aparecen son son alergias no toda no toda ronchita es que le di un medicamento y le aparecieron dos ronchas en el brazo no todos los no todas las ronchas son alergias nos dice dónde se puede conseguir la vacuna de la culebrilla contra el herpes es el famoso que te comento es el herpes zoster esa esa sí sería conmigo es sobrepedido ya dejé el número de contacto ahorita en un ratito lo vuelvo lo vuelvo a a mencionar para que esté bien pendiente y lo anote este pero sí se puede conseguir la vacuna se llama Sostabax es este especial para herpes zoster me sueles por favor comentar comentarios nos dice a ver bueno ya comentaron de que la puedes conseguir contigo la vacuna y bueno ya también comentó de del niño medicamentos y del niño tenemos más mensajes ¿cuánto cuesta la vacuna de la varicela? la vacuna de la varicela anda en mil cuatrocientos pesos cada dosis son dos dosis dependiendo de la edad cuando acuden conmigo yo les aviso cuándo sería su segunda dosis dice tengo una Mari Mendoza nos dice tengo una hermana de trece años no le ha dado a ver le subes por favor no le ha dado varicela ella se puede vacunar tiene las vacunas que le ponen en el hospital si se puede vacunar sin ningún problema pero pues le digo esa no la van a aplicar ni en el hospital ni en el centro de salud porque no la no las manejan ellos ah muy bien oye doc pues ¿dónde te encuentran? este ahí me encuentran en la calle Obregón el número es ciento diecinueve cerca de la casa de la cultura y siempre para contacto conmigo yo les pido que me manden mensaje por favor al whatsapp es cuatro siete siete uno siete tres sesenta ochenta y nueve ¿tienes también la vacuna VPH? no la tengo físicamente pero se la podemos conseguir que es la misma del papiloma dice ¿qué pasa con mi niño de cinco meses? se me enferma muy seguido de gripa y le da calentura recuerden que las gripas no siempre son infecciones el moco no siempre es infección puede haber problemas alérgicos y si trae fiebre habitualmente posiblemente el moco solamente la esté distrayendo yo recomendaría hacer un examen general de orina un oro cultivo y ver si no hay un problema en la orina porque no siempre la fiebre no moco y fiebre es igual a a a gripa ¿sale? dice que es bueno para la varicela dice porque a mi novia le dio y no sabe con qué pues hay que ver que si sea y si es novia yo creo que mínimo tiene unos trece años espero este y la ciclovir ah ciclovir tratamiento tratamiento tengo un niño de doce años no le ha dado varicela ni la viruela ni sarampión solo tiene sus vacunas del sector salud ¿es normal que no le haya dado? si es normal que no le haya dado si es muy posible lamentablemente entre más grandes son y si le llegan a contagiar más grave llega a ser el cuadro entonces tiene oportunidad de vacunarse es muy recomendable hacerlo ¿a los cuantos meses se le puede vacunar de la varicela? idealmente al año la primer dosis entre los dos y los quince meses y la segunda dosis este de los cuatro a los seis años y aprovechando que está el pediatra dice quería preguntar si puedo darle huevo diariamente a mi bebé como para desayunar mi bebé cumple mañana siete meses si no hay ningún problema ah muy bien doc nuevamente tu teléfono más despacito para que la gente le apunte ¿dónde te encuentran? estoy yo en la calle Obregón número ciento diecinueve y el contacto les comento siempre por whatsapp es cuatro siete siete uno siete tres sesenta ochenta y nueve muy bien oye doc pues saludos a Nali que se mejore y bueno pues nosotros continuamos con comentando la noticia en Radio Actitud este fue tu programa Notricional Día Notricional Día no olvides que la información es poder síguenos en nuestras redes sociales Analiz Nutrióloga en Facebook YouTube Instagram Spotify y TikTok XHSCVM 107.3 Radio Actitud La voz de nuestra tierra Genesis Dental Spa te da la hora son las diez con diecinueve minutos Los succesos hacen daño y no te hidratan son azúcar colorante calorías mejor bebe agüita rica y deliciosa que te hidrata que te alegra y te reactiva sabrosa nutritiva y divertida la comida natural es pura vida come como nosotras y ponte saludable gobierno de te sientes solo triste que no te entienden o buscas ayuda salud para ti con sus especialistas te invitan todos los lunes a las ocho de la noche a su programa Diálogos en confianza donde tú encontrarás solución a todos tus problemas las esperamos a través del ciento siete punto tres FM Radio Actitud ciento siete punto tres presenta De Norte a Sur conducido por tu amigo Mandín tú ya lo conoces el programa donde la música no tiene fronteras no tiene límites todos los sábados de doce a dos de la tarde donde te estaremos informando todo sobre tu artista favorito De Norte a Sur a través de la ciento siete punto tres Radio Actitud Oye, ¿y si hacemos un nuevo reto? Sí ¿Sabían que lo que quieren hacer podría tener trágicas consecuencias? ¿Y si mejor le decimos a todos cómo prevenir y evitar participar en retos virales peligrosos? Sí, que tampoco participen en acoso o en burlas entre amigos y compañeros de la escuela Reporta al cero ochenta y nueve de manera anónima o al ochocientos novecientos once doce trece del centro Aprender a Convivir de la C Prevenir está en tus manos Secretaría de Educación de Guanajuato Salud para ti Programa semanal en donde tenemos pláticas con diferentes especialistas de la salud Escúchanos los jueves en punto de las ocho de la mañana a través del ciento siete punto tres FM Radio Actitud Desde el corazón de San Felipe Guanajuato transmite XH SCBN en el ciento siete punto tres de frecuencia modulada con tres mil watts de potencia Somos Radio Actitud la voz de nuestra tierra cubriendo el norte de nuestro estado Estudios y oficinas Calle Hidalgo doscientos nueve letra A Teléfono en oficina cuatrocientos veintiocho seiscientos ochenta y cinco veinticuatro cuarenta y dos En cabina cuatrocientos veintiocho seiscientos ochenta y ocho cero uno veintiuno Correo electrónico Contacto arroba Radio Actitud SF punto com punto MX Y para que nos lleves a donde vayas nuestra señal en plataforma digital es triple W Radio Actitud SF punto com punto MX XH SCBN Radio Actitud La voz de nuestra tierra proyecta los sonidos de la radio que tus oídos quieren ver Radio Actitud 107.3 Puros éxitos Génesis Dental Spa te da la hora son las diez con veintitrés minutos Si quieres escuchar la voz de nuestra tierra entra a nuestra página www.radioactitudsf.com.mx Radio Actitud La voz de nuestra tierra la voz de nuestra tierra ... Del 28 de abril al 1 de mayo, ven a deleitarte con los más exquisitos y exóticos sabores a la Cuarta Feria Nacional de las Nieves en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Visita los pabellones artesanal y gastronómico y disfruta del programa artístico que estaremos presentando con grandes talentos. Ven con la familia a vivir esta deliciosa experiencia en el Jardín Principal. El Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo y la Secretaría de Turismo invitan. Por Dolores, hagamos más. Gobierno de Dolores Hidalgo Del 28 de abril al 1 de mayo, ven a deleitarte con los más exquisitos y exóticos sabores a la Cuarta Feria Nacional de las Nieves en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Visita los pabellones artesanal y gastronómico y disfruta del programa artístico que estaremos presentando con grandes talentos. Ven con la familia a vivir esta deliciosa experiencia en el Jardín Principal. El Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo y la Secretaría de Turismo invitan. Por Dolores, hagamos más. Gobierno de Dolores Hidalgo. Radio Actitud presenta. Clasificación B. Programa apto para mayores de 12 años. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Actitud. De lunes a viernes, Elena Loredo, la dama con la mejor actitud, presenta su noticiero Comentando la Noticia. Le acompañan Javier Mendoza. Todo lo que ustedes deben saber se presenta en XHSCBN Radio Actitud, frecuencia 107.3 de San Felipe, Guanajuato. Los esperamos en nuestro espacio informativo, Comentando la Noticia con Elena Loredo, la dama con la mejor actitud. 107.3, la voz de nuestra tierra. Amigos, un aniversario más de la radio, Radio Grande, allá en Medito, San Felipe y Torres, Mocha 107.3. Un aniversario más, vamos a estar presentes en su aniversario para que no se la pierdan las razas completamente gratis, ahí en el jardín principal de San Felipe y Torres, próximo 3 de mayo. Nos vemos allá con Radio Actitud. Nos abran. Que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final. Radio Actitud, 107.3, la radio de verdad. Diez de la mañana con veintisiete minutos que no se le haga tarde y me encuentro ya en compañía de Javier Mendoza. Hola Javier, ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días en este soledito, soledito este miércoles, un lito de semana, bueno, mucha actividad del día de hoy, mucho que comentar, en un momento iniciamos. Buenos días, Edith. Hola, muy buenos días.